A partir de este momento, todo lo que escuche es bajo su propio riesgo, excepto, claro, los cortes comerciales. ¡Recontinuar la revolución! ¡La independencia! Necesitamos mocharle la mano. ¡Entendrá la exártela! Unos genios. El que suelte el tigre. Matrimonios entre hombre y mujer. Cayo. Radio Fórmula. Cayín Canagín. Felicidades, un año de la maldita. Señoras y señores, esto es La Maldita Hora con Cayo de Hacha. Señoras y señores, las nueve de la noche, en punto de este jueves 29 de noviembre, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta maldita hora. Me acompaña esta noche el señor Geru Correa. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo. ¿Tú cómo estás, mi querido Cayo Avendaño? Así te vamos a decir hoy. El Avendaño. Oye, estoy triste. ¿Por qué? En realidad, pues sí me conmovió. ¿Perdió la América o qué? Ah, ¿qué? No, ahorita te digo los resultados, pero sí me conmovió el mensaje de despedida de Peña. ¿De Lord Peña? Sí, sí fue como, adiós, Peñita. Le pusieron como... Te vamos a extrañar. Pero no lo prepararon tanto, ¿sabes? O sea, que era un video de dos minutos, ¿no? Sí, pero... Se pudo haber aventado uno... Sí, no, pero había que ponerle drama y ya me voy, a mí nadie me quiere. Apenas 26% de popularidad. Este, las encuestas lo trataron muy mal, el sexenio lo trata muy mal, en imagen se va... Tuvieron muchos problemas. Muy mal calificado. Yo creo que también es un poco víctima de las... ¿Crees que lo vayamos a extrañar como Fox dijo? ¿Me van a extrañar? ¿Extrañamos a Fox o no los...? No, porque Fox regresó, este, hecho un... Un showman. Pero lo que sí me parece relevante son las cosas, y ahorita lo vamos a analizar, las cosas que va diciendo Cuando el presidente Peña, el presidente por 24 horas, por 26 horas más, el presidente Peña, cuando dice algunas frases clave como... ¿Ya sé que lo aplaudan? No, se compara con lo que dice él, que sí hizo, son cosas que están detectadas en la opinión pública que Andrés Manuel no es muy susceptible a hacer. Yo sí respeto la libertad de expresión, yo sí respeto el federalismo, yo sí respeto la división de poderes. Entonces, le da así como que un ligero llegue como diciendo, para que vean, para que cuando se den cuenta me extrañen. Se les dijo. Se les dijo. Solo faltó decir, se les dijo, ya sé que no aplauden. Pero, este, bueno, eso entre otras cosas, el gran Tlatuani ya se va, y está convertida a partir del sábado próximo la residencia oficial de Los Pinos, es la casa de los sustos, amigo, la casa del terror. Se va a poder entrar a partir de las 10 de la mañana del sábado, si ustedes no quieren ir a ver a Andrés Manuel, pero sí quieren saber dónde vivía Lord Peña, pueden ir a partir de las 10 de la mañana al... Pero no pueden ver los aposentos de nuestro Tlatuani Peña porque seguramente no ha sacado sus cosas. No, ya la sacó todo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y en dónde duerme? ¿En la Casa Blanca? ¿En la Casa Blanca? ¿En serio? Sí, en serio, de ahí va a salir, de ahí van a... ¿En la Casa Blanca, vive? En la... ¿Aquella casa que iban a devolver? ¿En serio? ¡Ay, divina! A ver si luego también nos abre la Casa Blanca para que la conozcamos. Yo creo que el sábado va a estar atascado, los pinos. Ah, sí, pues sé que él... No, 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 los pinos van a estar atascadísimos para ahí, yo creo que hay que esperarse, pues, un mes y medio, unos dos meses para ir con calma. Los cierran a las 5 de la tarde por aquello de que espantan ahí, y salen fantasmas y este... Te platicé que un policía de Palacio Nacional nos contó que se aparecía Benito Juárez y me pareció épico. ¡Ay, no, macho! Te lo juro, te lo juro. No, por las leyendas urbanas. Oigan, también vamos a platicarles de que Paco Ignacio Taibo, pues, de reversa, papi. Ya tuvo que... Se disculpó. Se tuvo que disculpar y, pues, le desdoblaron la disculpa y le congelaron la ley que le puede dar chamba. Oigan, están en espera de que, pues, ya parece que era un requisito. ¿Sí? De que le dijeron, mira, si no te eches para atrás, no te descongelamos la ley. Y, por lo pronto, hoy ya no salió. Pero vamos a ver si mañana ya no... La próxima semana, seguramente, en el Santiago Bernabéu va a ser el River... El Boca River. El 9 de diciembre. 9 de diciembre. 2-2 quedó América contra Toluca, ahí en la bombonera. Ahorita vamos a regresar a platicar de eso y de muchas cosas más con mi amigo Geru Correa. Vamos a un corte. Vamos a leer comentarios. Radio Fórmula. Estamos, señores y señores, en Radio Fórmula. ¿Qué temas, chavales? Ya llegó el Hiots. Amigo, Hiots. A mí ya empieza a no gustar. Amigo, ¿cómo estás? How are you, amigos? Miren, he de confesarles una cosa. Mi sudadera, me voy a parar para que la vean. Mi sudadera es de los Beers de Búfalo. Cuatro veces subcampeones. Es una promoción de la salsa. La salsa Búfalo, ¿no? Sí, parece la salsa Búfalo. Pero ese, los Beers de Búfalo, soy uno de los escasos. Yo creo que hay más seguidores de los cafés de Cleveland que los de Beers. Fíjate que Chumel también le va a los Beers. ¿Ah, sí? Sí. Pobre gente que siempre esperó que ganara algún... Bueno, no hacía todavía Chumel. ¿Cuándo la ametralladora Kelly? Sí. Claro, sí. ¿Cuántos tiene la misma edad que yo? Treinta y seis. Ah, es más grande. A mí me tocaron los delfines de Edad Marino, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo es de Chumel que tú? Como diez años, amigo. Oye, Jotzi, ¿y mis delfines qué tal van? Híjole. Es que te platico algo. A mí me tocó todo el hype de Dan Marino. Guadalupe Márquez. Hola, ¿cómo estás? Ah, pues ahí estoy. ¿Cómo estás, Guadalupe Márquez? Clausen, sí, te saludo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Lalo Garrido, al fin. Por vez, en la noche. Le debieron haber poner bloopers. Hubiera sido una genialidad, ¿eh? Sí. Patricia Beltrán. Hay que hacerle un meme de eso. Yo le iba a poner al final, ya sé que no aplauden. Patricia Beltrán. Iván Jo Sánchez. Ya arrancó el partido de Tigres Pumas. Tigres Pumas, Span 0-0. Te lo puedo apostar. Sí, ya van a estar. Cinco segundos. A Siaín García, Israel, Chiquicardio Díaz-Fray, de un día me van a alburear. Humberto Khan, AMLO presidente. ¿Alguien llegó? Amigos, quiero presentarles a un invitado que está llegando. ¿Qué horrible tráfico, güey? Qué barbaridad. Claudia Sheinbaugh, no es algo. Miren quién acaba de llegar. Y hasta aquí nos llegó primero. Imagínate nada más. Imagínate. ¿Cómo está? Es que venías de la Roma. Bien, güey. Güey, esas playeras de Urban Outfitters están verguísimas, güey. ¿Sí? Veo qué traigo yo. Michael Jackson, güey. No mames. Están caras, güey. No, pero este... ¿Cuánto cuestan? Están como 30. Pero, güey, Michael Jackson. Están padrísimas. ¿Sabes cuáles están bien padres? Las del Hot Topic también. Sí. Q, Mary, Terence. ¿Cómo estás? Saludos. ¿Qué ven? Fuimos, Amado y yo, al Urban Outfitters. ¿Ese? ¿Sí? ¿Ah, te lo veas? Verguísimo. O sea, que esas sudaderas de ahí, ¿verdad? Twitter, cayo de hacha. Pues ya hay una... Ya llegué, por cierto. Ya llegó Taibo de hacha. Oigan, es Cayo Avendaño, ya es Cayo de hacha. Es que estaba recogiendo... Lo que pasa es que está repartiendo las invitaciones. No, no, bueno, bueno. Recogiendo una invitación para algo el sábado. ¿Sí? Para algo. Para una fiestecita. Y no es para el partido del Cruz Azul. Y no es para el partido del Cruz Azul. Es para algo más importante. Es para un cambio. Cambio del equipo México. Oigan, por cierto, vamos a tener un programa especial este sábado a partir de... Con muchas sorpresas. Muchas sorpresas, muchos invitados. Vamos a cubrir cada paso que dé el presidente electo hasta que reciba ahora sí por segunda vez. Bueno, por primera vez. Tenemos una cámara instalada en su baño. En su regadera. No se van a conectar así. Oigan, en Diario de la Comunicación les vamos a dar toda la información. Oigan, y los estaba escuchando hablar del video. Yo creo que de lo que más aprendió del presidente todavía constitucional de la primera dama. Es cómo el drama. O estaba llorando yo con el video de Luis Videgaray hace rato. Que le manda a la Secretaría de Relaciones Exteriores a Peña Nieto. Vi el video de Peña Nieto en la mañana despidiéndose. Y guau, qué drama. Qué melodrama. Qué increíble. Parecía la una. Ya sé. Oye, es que todavía Fórmula te pone el de... Casi me pone un piolín. Me puso un Pikachu. Un Pikachu de goodbye. Oigan, el casi, casi... Pues no me voy, Fórmula. Por eso ella está llegando sin nos acabarse. Oye, hay que invitar a Carla. No tan rápido. Hay que invitar a Carla. Hace rato le puso un tweet. ¿Quieres a Carla aquí en el programa? No, bueno. Oye, así no va a venir, Carla. No, bueno. La quieres a Carla Rivera. Sí, de hecho, cuando yo me conecté, estaba a Carla viendo el programa. No sé si siga ahí, porque ya me puse a ver el Cowboys contra Santos. ¿Cómo van? Va ganando los vaqueros 13 a 3, sorpresivamente. ¿En qué cuarto van? En el tercer cuarto. No manches. Yo pensé que Drupleto iba a seguir con esa racha que tiene. Está impresionante. Está muy bien, pero bueno, pues vamos a ver cómo termina. Ahorita les decimos cómo va. Oigan, el casi, casi expresidente Enrique Peña Nieto se despidió nostálgico agradeciendo un mensaje en video. Él se va con un mensaje al borde de la lágrima. Yo, este muchacho va a agarrar trabajo pronto en el melodrama. Porque ya sabe. No le agoniza. Es un reality, ¿te imaginas? Yo lo veo. Los Peña. Los Peña. Oye, pues. La. Como los cargariotas. Y cada quien tiene una vida. Como los cargariotas. Como los cargariotas. Espérame, habló con Ventaneando que va a sacar un libro. Ya la vi. Y por ahí se escuchaban todos los rumores de a ver cuánto tiempo se tardaban en divorciarse. Y ahí va. Hay ese gran rumor. Va a sacar un libro, un libro que lo va a editar el Fondo de Cultura Económica. Bueno, ya no iba a decir nada. Oigan, este video, el video del presidente Peña Nieto despidiéndose, los va a hacer llorar. Así que si tienen un pañuelo a un lado, por favor, acérquenselo más. El que está usado, no. Uno limpio, por favor. Es, por favor. Acérquenselo, de preferencia que esté doblado. Oigan, vamos a escuchar a Peña Nieto. Cayo de H. Mexicanos y mexicanos, a unos días de concluir mi gobierno, quiero expresarles en este mensaje de despedida mi agradecimiento. Durante seis años, acompañado de muchos mexicanos, trabajé para impulsar las grandes transformaciones que el país requería. Privilegié siempre el diálogo, el entendimiento y el acuerdo. Ejercí esta responsabilidad convencido de la importancia de la democracia, la división de poderes y la soberanía de los estados. Apegándome en todo momento a los principios y valores consagrados en nuestra constitución política. Fui respetuoso de los poderes legislativo y judicial, de los gobiernos estatales y municipales, y de los organismos autónomos, lo mismo que con la sociedad civil, la academia y el sector privado. Respeté en todo momento la libertad de expresión y el derecho a criticar y disentir, convencido de que en México no hay lugar para imposiciones y menos para visiones únicas. Sé que lo más importante es generar oportunidades de desarrollo para todos. Por ello, mantuvimos la estabilidad económica e impulsamos la modernización de nuestro país. Todos deseamos hacer de México un país en paz e incluyente, una sociedad mejor preparada y más próspera, una nación soberana que actúa con responsabilidad ante la comunidad internacional. En una sociedad diversa, plural y democrática como la nuestra, es legítimo proponer visiones y vías distintas para alcanzar los fines que todos compartimos. Debemos hacerlo siempre en unidad. La diversidad no debe significar división. La unidad no implica uniformidad. Por eso, busqué avanzar sin dividir, modernizar sin imponer, transformar sin destruir. Es mucho lo que hemos logrado los mexicanos y mucho más lo que podemos hacer unidos por el bien de nuestro país. He tenido el honor de trabajar por México desde distintas responsabilidades. Goberné siempre pensando en las generaciones de hoy, pero también en las de mañana. Ahora tendré el privilegio de todo ciudadano, en una sociedad libre y democrática, de contribuir al bienestar de nuestra sociedad desde el ámbito privado. Las responsabilidades son pasajeras. El amor por nuestro país es permanente. Como un miembro más de esta gran comunidad que somos, seguiré orgullosamente siempre al servicio de mí. No se vayan. ¿Qué no se van a decir? No, 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 que se vayan. Son seis años todos los días. Adiós, presidente. Al final, siendo este miembro, ¿se les va? Ay, sí, híjole, ¿para dónde? ¿Doblado? ¿A dónde? El presidente no se ponga... A ver, este video... ¿Te sacó una lagrimita? ¿Desayuno que pasó? Ya hace mi vida. Estamos hablando del presidente de la república. Que ya se va. Eso dijo. Oigan, a ver, a ver, a ver. Muchas cosas. Este video, fuera de que... Estábamos hablando mientras escuchábamos y veíamos el video. Este Peña Nieto es nuevo, ¿no? Si algo aprendió el presidente Peña Nieto de tener las aprobaciones más bajas, la popularidad más baja en la historia de este país... Muy alta y muy baja. Sí, no, y es la más baja de la historia. Ahora, eso yo creo que no significa... Lo platicábamos ayer. Yo te puedo afirmar que no he sido el peor presidente de México ni de cerca. Eso es lo que yo creo. No, no, no. Lo dijimos en el debate de ayer. Bueno, que un presidente asesinó estudiantes, por el amor de Dios, parece que tenemos la memoria de 10 años, ¿no? El peor fue Santana, sin duda. Ahora... Santana que vendió la mitad del territorio. Santana que no vendió el territorio. Gol de Pumas. O sea, un gol de Pumas. Gol de Pumas. ¿Cuánto van? 1-0. Ah, ok. Acaba de pasar el partido. De lo que aprendió de la desgracia Peña Nieto es a conectar con la gente. Este presidente Peña Nieto de Instagram, de los mensajes, de que le contesta a Trump en su cara, de... Este presidente que nos volvió a caer bien no fue el presidente que tuvimos durante 6 años. Durante 3-4 años fue el presidente más aburrido, monótono, con mensajes. Bueno, y odiado, sin duda. Pero una terrible comunicación. Ahora, entre los amigos cercanos que tenemos cerca del presidente Peña Nieto, nos dicen que esto pasa con todos los presidentes. Lo decías tú en el... Que los encierran en una burbujita y nada más. Ahora, ¿qué estilo de presidente nos gusta más? Andrés Manuel sí es muy mediático. O sea, Andrés Manuel no es formal, es como... Es más agradable si quieres, no estoy hablando en corto, sino para los medios de comunicación. Mira, ahora, fuera de todo este video también me pareció como los videos que sube tu ex cuando acaban de cortar y te dice, pues sí, pero yo no soy este... Yo soy democrática. Yo sí respeto la libertad de expresión. O sea, que a Peña, desde que era gobernador, te lo vendían con su imagen pulcra, muy inteligente, implacable. ¿Te acuerdas de esos comerciales? Andrés Manuel tiene... Es como una limusina y que recibía gente atrás, random, por alguna razón. No me acuerdo, pero sí. Andrea Legarreta, creo que saliese. Algo así eran. Eran comerciales muy divertidos, pero al final no eran los de la imagen que quiso dar al principio. Y Andrés Manuel siempre ha tenido la misma imagen. Hay hasta videos donde se le ve el ombligo. No, bueno, sí. No, tú sabes, o sea, yo, o sea, digo, empezando por ahí, pues tenía que mantener esa imagen. A mí sí me gustaría que Andrés Manuel tuviera una imagen más presidencial. Yo, si tuviera una varita mágica... Pues espérate, porque a partir del primero de diciembre vas a ver... Pero bueno. Doblados, doblados, que los tenga ahí, para que no se le vayan a arrugar. Oigan, a ver... Oigan, o sea, no sé, mucho luego, entonces, ¿debería el presidente electo Andrés Manuel pedirle consejos a sus hijos que les gusta mucho la buena ropa? No, es que usan la ropa de sus hijos, puede ser que era grande, güey. Oigan, a ver, miren, estos son los mensajes que dio. Mira, dice... Yo respeté en todo el momento la libertad de expresión y el derecho a criticar y disentir, convencido de que en México no hay lugar para imposiciones. No como otros. No como otros. Respeté en todo momento, así. Busqué avanzar sin dividir, modernizar sin imponer, transformar sin destruir. No como otros. Fui respetuoso, es que esto es directo, fui respetuoso de los poderes legislativos y judicial, de los gobiernos estatales y municipales, de los organismos autónomos, lo mismo con la sociedad civil, la academia y el sector privado. No como otros. Amigos, eso es un albur que me está dando vueltas cada que lo dice. No, usted te parecía ex-tuiteando. Ahora, es lo que te digo, parece... Pula pedrada, eh. Así parece como lo que... Ahora, la neta, la neta es que si no era ahorita, no era nunca, ¿no? No, pues ya, el 3 ya nadie lo peló. Ay, 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 bueno, señores. Por cierto, hablando del presidente Peña Nieto, el presidente termina el sexenio reprobado. El sexenio de Peña Nieto fue literal un capítulo escrito por Chespirito. En estos momentos estaríamos escuchando al chavo del 8 gritar, qué bruto, póngale cero. ¿Te acuerdas cuando se le cayó el pastel en su cumpleaños? La banda presidencial se le cayó. Que lo agarró así en chinga que no se le fuera a caer. Ay, Peña Nieto. Y era malo para los chistes, ¿te acuerdas del chiste de Peña Fiel? A él le daban risa mucho. El reflejo favorito del presidente. Lo mejor es, no sé si esto sea bueno o malo, lo que voy a decir, pero el presidente toma Coca Light. ¡Y desastroso para Coca Light, por el amor de Dios! Bajan las acciones de Coca-Cola. Para bueno, para la mala. Ay, ay, ay. ¿Te acuerdas de lo malo que eran sus chistes? Yo nunca voy a olvidar, y estoy impactado, este mensaje, este... Ese video me conmovió, me movió, me reí durante horas, lloré de la risa. El famoso, creo que está en Puebla o en Querétaro, cuando dice que los robots nos van a gobernar un día. ¡Ah, eso estuvo increíble! ¡Wey! A ver si lo tenemos por ahí y regresamos con ese audio. Ah, este. Y lo más impactante de todo eso, es que Peña Nieto dice al final, y ojalá los robots tengan buenos sentimientos. Eso fue para mí. A ver, lo vamos a explicar. O sea, y ya hay un robot que presenta las noticias, lo peor de Dios es que Peña Nieto tiene la razón. Y que no eres tú. Lo más que no soy yo. Oigan, ahorita vamos a regresar con ese video, es una joya, es magnífico. Plática de la borrachada a las 3 de la mañana. ¿Por qué? 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 La verdad te hará libre, pero primero te hará enojar. Cayo de Hacha. Al ver este robot que nos ha hecho aquí varias, o nos ha mostrado varias de sus capacidades, no puedo, podría yo incluso hasta sospechar que en algunos años, alguno de ellos o alguna vez se pretenda que un robot llegue a gobernar un estado, un municipio, un estado o un país. Cayo de Hacha. Ya cuando estás bien, hasta atrás a las 4 de la mañana con tus compas, ya así hablando del futuro, güey, de los robots, de los fantasmas. O cuando te dicen, alarga el programa porque quedan dos minutos. Sí, 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 sí. Es que pedo, ¿no? Los robots van a gobernarnos. Guau, presidente. Es, 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 a mí me parece un presidente. Mira, yo te voy a decir algo, esto es lo que creo. Creo que personalmente Peña Nieto se vio muy limitado en lo que podía decir, porque como está hoy viendo el presidente electo, Andrés Manuel, todo va a ser escrutinado en los medios. Si quieres Calderón, pues no, porque al fin las redes sociales instantáneas, pues no estaban tan activas en el 2000, en el 2006, en el 2008, en el 2010. Bueno, Fox ni se diga, ¿no? Fox, hoy ya conocemos el verdadero Fox porque, pues bueno, las redes sociales ya se encargaron de eso. Pero a Peña le tocó, pues la, el matadero de las redes sociales y yo creo cada que hacía algo, pues se magnificaba, se le cayó el pastel. ¿Cuántas veces le habrá caído el pastel a Andrés Manuel? No lo sé, pero si a Peña se le cayó una, pues iba a ser ya un desastre, ¿no? Este, el pastel era México y todos estos memes divertidos que nos regaló el presidente Peña Nieto. Bueno, eso no valió para nada porque está completamente reprobado. Hoy los diarios nacionales, me refiero al Reforma y al Universal, mostraron los resultados de la última encuesta de evaluación del sexenio del presidente Peña. En ambas mediciones, el príncipe de Atlacomulco está reprobado por los ciudadanos y esta consulta Fifi de Reforma, de Reforma Fifi, coloca a Peña Nieto con una aprobación, yo ayer te la dije mal, te dije treinta y algo, ¿verdad? Veintiocho, ¿no? Veintiocho puntos, veintiocho puntos de aprobación y una desaprobación, obviamente, del sesenta y ocho por ciento. De hecho, es el presidente saliente con los niveles más bajos desde Ernesto Cedillo Ponce. Seis de cada diez encuestados del Reforma aseguran que la violencia, la inseguridad, la corrupción, la pobreza, y esto es bien interesante. Aumentaron durante la gestión de Peña Nieto. Ahora, los números oficiales macroeconómicos y microeconómicos no indican eso, pero el sentir de México, de nosotros, de la gente, pues es que Peña lo hizo terriblemente mal. Ahora, el sesenta y cinco por ciento respondió que fue un mal gobierno, mal gobierno, contra el diez por ciento que opinó que no, que fue un buen gobierno, comparado con los gobiernos de Felipe Calderón y el presidente Fox, los ciudadanos creen que el sexenio de Peña Nieto fue peor que Calderón y peor que Fox. Ahora, siempre, ah no, siempre pasa que el presidente saliendo es lo peor que nos ha pasado. Sí, y luego se recupera bastante. Y luego es, regresa Calderón y no sé qué, ¿te acuerdas? Yo creo en la Fórmula 1, gritándole a Calderón. Y mira, ojalá y me equivoque, ojalá neta me equivoque y Peña, y no digamos esto pronto, ojalá y nunca digamos, estábamos mejor con Peña, porque eso significaría que el gobierno de Andrés Manuel es un desastre. Tendría que ser un desastre. Lo peor que nos ha pasado, si este es el peor evaluado, ¿no? En la encuesta del Universal, 20.5 por ciento aprobaron el trabajo del presidente Peña contra el 69, que lo reprobó. A ver, ¿qué calificación le darías a Peña así, este...? Es que mira, por ejemplo, para la percepción de la gente, si es que hubo más pobreza, obviamente el país creció, pero sí hubo una división más marcada entre la gente pobre y la gente que sí, realmente le iba bien. Dice él que creó cinco millones, estoy equivocado, empleos, cinco millones de empleos, algo así, seis millones, no sé. Pero justo, pues bueno, obviamente el país creció mucho más que lo que creció las oportunidades de trabajo. Dice el presidente Peña. Claro, y obviamente creo que toda la gente está más enojada por la parte de todos los escándalos de corrupción que hubo en su gobierno. Sin duda. Y obviamente todos estos escándalos que pasaron, pues le afectan directamente al presidente porque no... Exacto. No lo supieron. Y sobre todo, ¿qué pasa? Que la promesa del sexenio de Peña era el nuevo PRI, que ahora sí ya no... Que es una... Ellos sí saben gobernar, ¿te acuerdas? Ellos no van a improvisar como los del PAN, ellos sí saben negociar, ellos controlan al narcotráfico. Te recuerdo que justo cuando pones la vara más alta y esperabas lo peor y te salen con lo peor de lo peor, entonces quiere decir que, pues sí, lo hiciste muy mal. ¿Cuál fue el punto de inflexión de este gobierno que ustedes digan, aquí valió madres todo? Ayotzinapa. Ayotzinapa fue un poquito antes de la Casa Blanca. Yo creo que fue la Casa Blanca. Eso ya. Fue un poquito después. Bueno, Ayotzinapa y la Casa Blanca acabaron con el gobierno. Pero a ver, Cayo, o sea, si te vas a gobiernos como Canadá, ¿no? También la gente está enojada por todo. O sea, cuando hablas de política siempre dicen, de política, de religión y de... Sí, 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 lo sé, lo sé. Y justo de esto hablamos todo el día. De acuerdo, justo. Entonces, o sea, por más que algunos vean bien y otros vean mal, o sea, nunca va a haber una... ¿Qué calificación le darías tú a Peña? ¿Lo repruebas a Peña Nieto? Yo no lo repruebo. Yo sí, por no haber sabido manejar las cosas con todos los demás. ¿Pero es que en qué? O sea, yo creo que había que evaluarlo en diferentes cosas para... La gente te va a decir, seis, güey. Pues, ¿qué viste aquí? Mira, lo que pasa es que lo que tú dices... En comunicación, cero. En comunicación, cero. Y un presidente que hace muchas reformas, obviamente, pues va a afectar intereses de muchas personas y va a ser impopular. En todos los cambios que va a haber en la nueva administración de Andrés Manuel, él verá qué tanto se arriesga en todos los cambios que él quiera hacer, porque finalmente va a afectar a alguien más. Andrés Manuel es dar las órdenes ejecutivas, pero se las carga el pueblo con las encuestas. Y yo creo que eso es lo que va a hacer. Y lo de gobernar es el que le gusta mucho a México. No el de Peña Nieto, sino el de López Obrador, el del gran tlatoán y el de la personalidad única en alguien... Pero ¿no está peor que se laven las manos? O sea, porque literalmente es como, ah, es que ustedes, el pueblo se ha ido, votaron. Ese no es mi problema. O sea, la tiene para salirse por la tangente, pero... Es que la forma en la que ves al... No es como tú dices, que la gente me quiera a mí. O sea, no es mi identidad sobre la de ellos. La gente piensa, no piensa... Cuando ve a un líder como Andrés Manuel, no piensa, este... Yo soy como Andrés Manuel. Sino, él siempre piensa, él es como yo. Ese es el punto de identidad. Y la gente no veía a Peña Nieto como él, pero sí ven a Andrés Manuel como ellos. Pero a ningún otro presidente lo han visto como él, a Calderón, ni a Fox. A Fox lo veían del pueblo. Sí, a Fox sí lo veían del pueblo. Somos un pueblo paternalista en el que queremos que el gobierno nos resuelva todas las cosas y obviamente prometer a la gente que el gobierno va a mantener a los viejitos, que le va a dar dinero a la gente que no tiene trabajo, básicamente es lo que la gente quiere escuchar. Y si eso es lo que va a hacer, pues obviamente la gente va a estar, obviamente, enamorada. Y ojalá lo haga, ¿no? Sin duda. El problema es que, por ejemplo, le enseñan a los viejitos a darle dinero y que sí va a haber pensiones. ¿Qué va a pasar cuando ya no podamos pagarle esa pensión a todos esos viejos? Que es pronto, ¿eh? Es pronto. Porque no estamos haciendo una cultura de que la gente ahorre, que la gente realmente tenga como, ¿sabes? Como esta parte de las afores. Pero es que a eso no le gusta a la gente. No, la gente quiere tener algo resuelto del gobierno. Sí. Porque piensa que los impuestos dan para tanto. Y la verdad es que no. O sea, vemos al gobierno como algo, como una fuente de dinero, de poder, que me va a dar. No nos vemos como ciudadanos que tenemos que participar, que colaborar. En otras sociedades sí, en esta no. Aquí entre más te den, eres mejor gobierno. Entre más fueras... O sea, tú gobiernas por mí, yo no me preocupo. ¿Y quién tiene la culpa eso? ¿Por qué tenemos ese problema de como sociedad? ¿Es una culpa histórica del PRI? No. ¿Por habernos mantenido o mal mantenido? Desde antes, desde nuestros ancestros aztecas, desde antes. Pero yo creo que tiene mucho que ver también, y se van a enojar mucho mis amigos porque yo soy católico, pero la religión tiene mucho que ver con eso. La religión te enseña de que tú solo no eres nadie, tú necesitas a un dios. Alguien que seguir, ¿no? El problema no es que exista un dios, sino el problema es que la forma en la que la religión te ha inculcado esta creencia, te despersonaliza. Tú no vales nada. Y tienes que valer como persona. Tienes que hacer tu parte, no lo va a hacer todo dios. Si no, no tendrías que hacer mandas. Tendrías que ir de rodillas a algún lado. Sí, ¿no? O sea, mejor te enfocarías en tu problema y lo resolverías en lugar de la manda, ¿no? Bueno, reprobado Peña Nieto. Y por cierto, su último viaje en el Morelos, en el avión presidencial, se cumplió, fue a Buenos Aires. Trae signos de pesos. Por si pasa algún otro avión y lo ve. Lo andará vendiendo allá en Buenos Aires. Dice, se vende con una cartulina verde. Oye, ¿algún presidente de Buenos Aires? Trae rendición, se lo compro, güey. ¿Algún presidente, el de Turquía? Un jeque árabe. No, el de Turquía está mejor, o más o menos. Son los del G20. Oye, ¿sabes quién se lo puede comprar allá? Ángela Merkel tuvo un problema y tuvo que aterrizar desde esta emergencia y se retrasó un día. Ángela Merkel, la presidenta alemana, se lo podemos ofrecer ahí y te lo compras ahí. ¿Qué más que a Trump? No, pues gente de barro, Nicolás Maduro o Esteban Morales. Pues sí podría, ¿eh? Eso es gente de barro, no vayas a creer que... Bueno, ando en Buenos Aires, en el G20, los 20 países más desarrollados, las 20 economías... Bueno, las 20 economías más grandes, mejor, las 20 economías más grandes. Sin embargo, Peña Nieto solamente estará presente en la primera jornada de la cumbre del G20, ya que el sábado por la mañana entregará... No, el viernes, el viernes, el viernes. Se regresa el viernes. Ah, bueno, sí. Y el sábado en la mañana le entrega la banda presidencial al presidente electo. ¿Podrá dormir el presidente electo? Este creo que es su sueño más... Y el de muchos mexicanos, ¿eh? No lo digo en mal. Pero este es particularmente el sueño más grande, porque una vez se declaró presidente legítimo y hizo que le pusieran una banda, etcétera. Esta es la culminación del sueño de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, esto me hace pensar que probablemente lo vaya a hacer bien, porque este es su sueño. Espero, ¿eh? Hay buenas noticias para todos. Primera, muy probablemente Andrés Manuel no vuelva a ser candidato a la presidencia, ¿eh? Lo habrán dejado ganar Calderón en el 2006 y no estaríamos así. Esa es una buena noticia, ¿no? La otra es para la gente que sí lo quiere, es que va a estar seis años. Oye, pregunta rápida. A Peña también le van a quitar el Estado Mayor. Ya, todo, güey. Entonces, él deja la banda y se va así, manejando su dieta también. ¿Cómo se llama el Didi? Agarra el Cabify y se va a su casa. Sí, sí, sí. Una cosa de esas. Ahora, ya sabe que va a ser Peña. Se va a regresar a caminar en el Metrobús. ¿Eh? ¿Te imaginas que mañana, a ver si algún community de los pinos está escuchando, que mañana ponga él, ¿qué les gustaría que trabajara después? ¡Bum! Se rompe el Internet. Trabajos para Peña. No, eso ya estuvo, los trabajos para Peña. No, seguramente va a ser el día 2 o 3 de diciembre. Hay una posibilidad para Peña Nieto. Ahora está en duda el nombramiento de un funcionario, alto funcionario, y podría ser él. Es mexicano, no tienen que cambiar la constitución. Podría ser él. Miguel de la Madrid, como expresidente, fue titular del Fondo de Cultura Económica. ¿En serio? Sí, claro. ¿Algún expresidente después ha ocupado un cargo como gobernador, senador o diputado? No, no, pero sin el Fondo de Cultura Económica. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede. ¿Un expresidente puede ser diputado? No, pero es bajarte 20 escalones. No, ya nunca más. ¿Para qué me meto en esto? Tradicionalmente, pues, se van a la sombra. Pero, fíjate, ese lugar que le dieron a Miguel de la Madrid fue como, pues, no sé si es una especie de reconocimiento, pero fue titular del Fondo de Cultura Económica. Miguel de la Madrid. Pues mira, es un mejor perfil que el que está propuesto. Bueno, no escribe tan buenos libros, Miguel de la Madrid. No escribía tan buenos libros, Miguel de la Madrid. Oigan, vamos a ir a un pequeño corte. Bien, Esteban. Vamos a platicar de lo que tiene que ver este fin de semana antes del fin del mundo. Adiós. Ahorita regresamos. Señoras y señores, ya estamos de regreso. Están escuchando La Maldita Hora a través del 104.1 de FM 1500 DM. Y como todos los jueves, es para mí un placer tener aquí una eminencia del cine. No, 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 es una cosa muy fantástica. Oye, el sábado hay programa especial, ¿verdad? Hay programa especial. Nada. A ver, ¿qué eventos te acuerdas que hayan llamado? En Fórmula y en DDC. En DDC y en México. Así, políticos. Pues me parece que es de lo más real. En cuestión de un evento que movió así a la sociedad, quizá, o cuando entró Fox. Cuando entró Fox, sí, claro. Fue muy importante que cambió de tantos años el PRI al primer gobierno panista en el siglo, o en la historia. La boda real. Una cosa así, ¿no? Una cosa de este estilo. La boda de Patricia Manterola. Sí, 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 no, en serio. La investidura de, bueno, la boda de Lucerito y Mijares. ¿Eventos? Eso también fue eso. Sí. ¿Sabes qué boda así cubrí? Cuando era reportero. Me tocó cubrir la primer boda, porque se ha casado como 40 veces, de Luis García. ¿Necita? Se casó Luis García con Lorenza Hegevich, que es la mamá de la hija más grande que tiene Luis, de Lorenza. Y fue en las Vizcaínas también, y una cosa fantástica. Y un detalle padrísimo. El padre que los casó, el sacerdote, era irlandés. Ajá. ¿Qué relación, si ustedes se acuerdan, tiene Luis García con Irlanda? No tengo idea. Pues no más que les metió dos goles en el Mundial de Estados Unidos de 94. Sí, en el 94, claro. Los dos goles que metió Luis García en ese Mundial fueron precisamente a Irlanda. ¿Y qué dijo el... Y entonces, claro, hice un comentario así como Luis, ojalá seas feliz, no como los irlandeses. Cuando los metí este gol fue un detalle buenísimo. Porque fue justamente en esa ocasión, los cuatro equipos quedaron empatados. Cierto. En los cuatro equipos, en puntos, pero Irlanda tenía menos goles y entonces se quedó fuera. Pasaron los otros tres. Pasó Italia, pasó Noruega y pasó México. Todos con cuatro puntos. Dos, porque si no mal recuerdo, igual ahorita alguien me va a corregir, fue el primer Mundial en donde las victorias ya valían tres puntos. Sí. A diferencia de antes que valían dos puntos. Entonces, antes daba lo mismo empatar dos que ganar uno. Sí. Y a partir de este formato, pues no, empatar dos te da dos puntos. Y ganar te da tres. Se daba tres. Y entonces todos ganaron uno, empataron uno y perdieron uno. Los tres. Correcto. Así fue. O sea, todos se hicieron un rol, pero el que quedó fuera fue Irlanda. ¿Cuál fue el último evento así cabrón importante en la farándula mexicana? De la farándula. No, no, no. La boda fifí de Puebla, amigos. La de Susan Yaya. Ah, bueno. Pero eso es de la ola, más bueno. Pero sí de la farándula que ha sido muy importante. De la farándula. El evento de la farándula más importante. Digo, porque hay anualmente diferentes entregas de premios. En las Vizcaínas hubo algo recientemente. Uf. ¿Sabes qué en la historia? Paréntesis, no es obviamente actual, pero ¿sabes qué? Dos, por cierto, muertes, terribles eventos. Marcaron como mi infancia y me acuerdo que fue así. Yo estaba jugando en la calle y me acuerdo que era una cosa que estaba sucediendo. La muerte de la princesa Diana. Y la de John Lennon. Y la muerte. No, por el amor de Dios. Dennis Presley, güey, ¿no? Sí. De Pedro Infante. No, la de Selena, obviamente. Ah, Selena. Qué locura. Sí, fíjate que la de Selena yo ya estaba trabajando en TV Azteca. La de Paco Stanley. ¿Ya estaba trabajando en TV Azteca? No, Paco Stanley. Yo lo veía todos los días. Ahora, durante, comprábamos refresco en la misma tiendita. No, eso fue una... No, eso fue una locura. Fue bien fuerte. Porque además, a la gente que trabajamos en Azteca, en aquella época, nos reunieron antes para contarnos lo que había pasado. Y cuál era la situación, porque no fue poca cosa. O sea, fue una balacera, el cadáver, las imágenes. Pues trabajábamos con Mario Besares todos los días. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba? El que daba espectáculo. Se me olvidó ahorita, que me disculpe si me estoy escuchando. Este... Ay, Gil. Ah, este, sí, 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 ya me acordé. Eh, sí. Que también él estaba en la parte de atrás y era parte del equipo de trabajo. Paola Durante, que también estuvo en la cárcel a raíz de ese hecho, pues era una de las edecanes que trabajaba con Paco Stanley. ¿Hay películas que estaban de esto? De la muerte de Paco Stanley. No, fíjate que nunca se ha hecho... Es una historia muy buena. Es una historia que se podría contar, claro. Pero muy interesante. Pero es una historia que creo que... Jorge Gil. Jorge Gil. Que pondría al descubierto un montón de cosas que pasaban en la farándula y en el medio del entretenimiento del espectáculo mexicano en los años 80 y en los años 90. Hasta para serie, eh. Sí, 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 no es poca cosa. Por ahí, pues si quieres lanzar de productor, amigo mío. ¡Wow! Ahí está ya. Tú escribes el guión, amigo. ¡Wow! Lo echamos y vemos cómo le hacemos. Y lo de Selena, sí, yo recuerdo que estaba ya trabajando en medio del espectáculo y llegamos en la mañana a la redacción y fue, se murió Selena. Entonces era como, a ver, vamos a empezar a dimensionar. ¿Selena fue en 94 o no? ¿Selena fue en 96? A ver, sí, sí. No me acuerdo, ahorita lo entero de la fecha exacta. Sí, la película es de finales de los años. Sí, fue poco tiempo después y me acuerdo que en el programa que yo trabajaba hasta hicimos un casting para que mandáramos a nuestra representante a que hiciera de Selena en el casting que iban a tener en Houston. Marzo del 95, 31 de marzo del 95. Con Nava, fue el director de Gregory Nava, fue el director de esa película. Y claro, a la postre quedó J-Lo, que no era nadie. Ella se había hecho una peliculita de maestra con Robin Williams, aquella de Jack. Era el único que había hecho Jennifer López. Y fue Selena la que... Le debes hacer un tranca, pues claro. Y hoy en el programa es una, bueno, no sé si eso es peor. Sí, es una de las divas latinas y del entretenimiento en términos generales en Estados Unidos, sí, claro. Hay muchas historias que se tienen que contar, esperamos que pronto se cuente. Bueno, hay una miniserie que por ahí anda ya, este, de Selena, que también tiene a Yolanda Saldívaro, a quien hace de Yolanda Saldívaro, a Damayanti Quintana Roo. Es igualito. Hace un trabajo espectacular, es que Damayanti la vimos como boxeadora en J-C Chávez, como este personaje imaginario. La vimos como una... ¿Qué era? No era la mamá. Era la hermana, me parece, de Juan Gabriel, en la serie de Juan Gabriel, que también está ahí. Y ahora la vemos aquí, 20 kilos arriba, como Yolanda Saldívaro. Y reconocibles. Pedazo de actriz, pedazo de actriz. Donde la vean en cualquier proyecto vale la pena ver a Damayanti. Oye, esa serie está buena. ¿Dónde se estrenó? No, yo la he visto muy anunciada, he visto muchos comentarios. Según yo, en Estados Unidos, y la vi, si no me recuerdo, creo que está por Amazon. La voy a ver en Amazon Prime. La neta. Esa serie. Otro caso interesante. Pues otro caso interesante, sobre todo la relación de Yolanda y Selena, ¿no? Oye, Esteban, otros casos, digamos, no sé si interesantes o no, es lo que tenemos en el cine este fin de semana. Robin Hood, yo vi el corto. Te voy a adelantar mi sentimiento, que por cierto, fui a ver la que me recomendaste la semana pasada. La la luna. Me gustó mucho, sí está lentona, sí está pesada, nada que ver con La La Land. Aunque, ¿sabes qué me dijeron? Yo cuando terminé de ver La La Land, dije, esta es la mejor película del mundo, me encanta, me fascina. ¿En serio te gustó? Bailaba y cantaba, descargaba el soundtrack. Yo me quería arrancar los pelos. Eso me dijeron. Yo no sé de películas. Eso me dijeron. O la más te lo odiaste. Sí, cierto. Y hay mucha gente que dice lo mismo de esa película, del primer hombre en la luna. Es un estilo muy particular y me parece que en esta ocasión de Mian Chaisel, como en La La Land, se centra más en la forma que en el fondo. Se preocupa mucho en cómo me va a contar la historia, que la historia en sí que me parece eso, de repente lenta, a veces aburrida. Pero sí, técnicamente es una película muy llamativa y muy bien hecha, muy entretenida. ¿Robin Hood comparte algo con eso? Fíjate, fíjate que Robin Hood, no, con el primer hombre en la luna no comparto nada. Hay un récord, hay un récord bien registrado del personaje que más veces ha sido llevado al cine. Y ese es Sherlock Holmes. Ah, así que era de la roca o algo así. De una u otra manera. No, 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 o sea, de personajes de ficción llevados al cine. ¿Sherlock Holmes? Y no solo de ficción, también de la vida real. Jesús, Jesucristo comparte, o está en los, también en esos niveles altos de personajes que son recurrentemente presentados en el cine. Robin Hood está ahí. Robin Hood, cuando sale esta película, es neta otra vez. Ahora que de nuevo voy a conocer. Claro, mi generación, generación de amado, tuvimos a Kevin Costner. A Kevin Costner. Pero también en esa época Patrick Virgin, un actor ahí inglés, hizo también una muy buena versión de Robin Hood. No hace poco hubo una de Russell Crowe. La de Russell Crowe. Bastante, sin embargo. Es que pasó. O sea, que pasó sin pena ni gloria. La gente más grande, nuestros abuelos, tuvieron a Errol Flynn haciendo de Robin Hood, ¿no? Y también hubo ahí algunas películas de parodia. Estuvo la de Disney, que dentro de todo es una película muy divertida de Robin Hood. Esta, me parece que es la versión Millennial. ¿Eso suena bueno o malo? Me parece que es malo porque es entretenida pero sin sustento. Parece también Jamie Dornan, que las mujeres lo recuerdan con poca ropa en Las 50 sombras de Grey. Entonces, pues es una película hecha, insisto, entretenida sin sustento. O sea, está hecha para que te diviertas. Para que te diviertas y eso sí sucede, sí te entretiene. Sí te diviertes, pero también dices como, ¿pa' qué otra vez, Robin Hood? ¿Con la crítica le fue bien? Pues le ha ido mediana, o sea, en la justa medida de para qué está hecha la película. En todo caso estuvo bien, ¿no? No es una cinta que va a ganar el Oscar, ni que va a estar nominada, ni que nada. Está pensada para que... Y, como todo hoy en día en la industria del cine, está pensada para que venga una segunda o una tercera. O una cuarta parte, como toda la industria del cine hoy en día. Entonces, no les extraña que en un par de años estemos hablando de una nueva de Robin Hood, Los Secretos del Bosque de Sherman, o una cosa así. Me gusta el título, ¿eh? En serio. No suena mal, no suena mal, ¿verdad? Suena bien. Así es que la gente de Universal, ya saben. Ya tienen el título de la segunda. Ya tienen ahí el... No, Diamond Film, me parece. ¿De quién dirige esta, eh? Es un director que se llama Otto... Otto Baturs, que es un director que es inglés, pero es obviamente de origen ahí germano, y que entre otras cosas, pues no tiene básicamente nada relevante. Ok, pues es una película, entonces... Palomera. Palomera. Ok, bueno. Y listo. Ok. La semana pasada estaba en Los Ángeles y vi anunciada Viudas. No sé si estaba anunciada ya para verse o próximamente, pero estuve muy tentado de verla. Y qué bueno que estás tentado, porque es el estreno del fin de semana. Esa es la película que tenemos que ver. De entrada, tenemos a un muy buen director, que se llama Steve McQueen, el mismo de 12 años esclavo. Es un director que sabe lo que quiere, que tiene un estilo, que tiene una propuesta. Aquí nos cuenta la típica historia del golpe o del asalto o del robo y de cómo se organiza un robo y se lleva a cabo y algo sucede en el camino y entonces lo tienes que superar y demás. Pero al final del día, eso es lo menos importante, por así decirlo, de la película. Porque te plantea primero un universo, un contexto de política, de corrupción, de venganza, de engaño, en donde yo me vendo al mejor postor y eso me parece que es lo más valioso de la película. El reparto es fantástico. Tienes a Viola Davis, Liam Neeson, Michelle Rodríguez, Colin Farrell, Robert Duvall, Daniel Kaluuya, y quizás se me esté yendo ahorita uno que otro. Daniel Kaluuya es este de Get Out, ¿no? Es el de Get Out, exactamente, el de Uye. Está John Bernthal, que le fue muy bien en esta película, en esta serie basada en mar. Dios de tantas estrellas. O sea, si es una duda genuina, por ejemplo, en esta película. Es que no nos confundamos con peso pesado buen actor a peso pesado actor taquillero. Avengers sí tiene que desembolsar mucho dinero para pagarle y que regresen estos actores a ser este tipo de personajes. Pero cuando a un actor le dices, vas a hacer una película con Steve McQueen, con Demian Chazelle, con Alfonso Cuarón, con Alejandro González Iñárritu, con David Fincher, con estos directores, la quiero hacer. Y no importa, me bajo el sueldo. Con tal de trabajar con ellos. Y entonces el actor hoy día, digamos que tiene dos maneras de trabajar. La película con la que pago la renta y la película con la que gano prestigio. Y entonces, con esos dos caminos, puedes ir construyendo una muy buena carrera. Entonces, que no te extrañe que de repente Chris Evans, que es el Capitán América y que tiene estas peliculotas, pues de repente quiera aventarse a escribir o dirigir una película o que quiera salir en un papel totalmente diferente, completamente distinto. Y lo mismo le va a pasar a Chris Hemsworth o le va a pasar a todos estos actores que participan en las grandes sagas. Y un poco para ganarse, supongo, el respeto también de sus compañeros. El medio, claro. Dice, nada, pues este actor nada más se dedica a ser pura cochinada con tal de ganar dinero que se vale, ¿eh? Oye, una pregunta. Y, por ejemplo, un hombre tan taquillero como La Roca. Sí. ¿Le convendría hacer una película independiente por tres pesos para ganarse ahora sí el respeto? Totalmente, sí. Por supuesto que le convendría. De hecho, él empieza haciendo una película que no fue tan chiquita, pero era una comedia negra. ¿Te acuerdas de Get Shorty? Una película que de hecho es la segunda parte con John Travolta y Uma Thurman. Sí. Que se tienen que meter al mundo de la música involucrando un poco a los gangsters, etcétera. La primera película se mete en el mundo del cine con Jim Hackman como un director que ya está. El nombre del juego se llamaba en español. El nombre del juego se llamaba en español. El 95. Ahí empieza La Roca haciendo un personaje de guardaespaldas que quiere actuar y quiere hacerla en el cine. Y es un personaje muy divertido el que hace ahí La Roca, donde todavía lo conocemos como La Roca. Hoy es el señor Dwayne Johnson. Y, por ejemplo, Eugenio Derbeste. Yo estoy aquí tratando de arreglar la carrera a todo el mundo. Sí, por supuesto. Eugenio Derbeste podría hacer un papel así. O sea, ¿le convendría hacer un papel? Lo intentó, pero pues tampoco lo van a tomar muy en cuenta con esta película. En Estados Unidos, por lo pronto, con Jennifer Garner de Milagros Inesperados. O se trata de hacer un doctor. O trata de hacer ahí unas... Pero al final del día, totalmente, The Hallmark Channel. Pero si tú lo metes en la industria de Hollywood, él ya tiene una cosa que ahí está medio ganada. Y ahí le ha empezado a ir bien. Que es la comedia. Hoy lo vemos como la voz del Grinch, que es lo próximo que va a estrenar. Y lo vimos en el Cascanueces. Lo vamos a ver en Dora la Exploradora. Y el señor tiene mucho trabajo, pero muy en un nicho. Acotado a su nicho. Acotado a esa parte en donde es lo divertido o es comedia. ¿Sabes quién se pudo salir? Siento que se pudo salir. Jim Carrey. Jim Carrey de repente hizo... Bueno, hacía comedia toda la vida y luego hizo drama y le fue bien con el drama. Pero ya no hace nada hoy. ¿Dónde está Jim Carrey? Pues estará por ahí. Seguramente sí hace algo y tal. Pero la carrera de Jim Carrey, de ser una superestrella, llegó a ganar creo que 20 millones de dólares. Sí, en una película con Ace Ventura parte 2, que ya estaba posicionada. La última grande fue la de Todopoderoso y hasta ahí se quedó. Hay una que hace que se llama Jess Man, que es muy divertida. Ah, está Jess Man, pero es viejísima. Ya, ya estás hablando de... Sí. Oye, ya estamos aquí en la chocha. A ver, nos falta una, eh, Familia al Instante. Familia al Instante y lo resumimos rápido. Es esta película cursi basada en hechos reales de un cuate que con su esposa estaban en un matrimonio exitoso, pero pues que estaban ahí medio hartos y decidieron adoptar. Y no solo adoptar a un niño chiquito, sino adoptar a un adolescente. Situación que pasa mucho en donde pues los adolescentes después, o un niño después de los 10 años, pues nadie se quiere echar el garlito de adoptarlo. Y en esta película, en tono de comedia, nos cuenta cómo con hechos reales, pues hubo una familia que lo hizo. El actor es Mark Wahlberg y está basada en el director de la película de Guerra de Papás. Una película, si tienes corazón blando vas a llorar, pero si no la ves, tampoco pasa nada. Ay, yo soy bien llorón, ¿eh? ¿Te vas a divertirte? Sí, te vas a divertir y te vas a ríe. Pero nada más. La verdad es que una película que no tiene tampoco mucho que aportar. Señor Esteban Macías, un gusto tenerte aquí. Igualmente, un placer. Nos vemos después de la cuarta transformación. Si seguimos vivos, si seguimos sanos. Si sigues con vida. Si seguimos bien, es cierto. Tengo miedo. Señores, ya nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Escuchamos mañana, un día antes del fin del mundo. Adiós. Amigos, hay que irse para poder volver. Esto se llamó La Maldita Hora. Sintonizanos mañana en la misma batillora y en el mismo Vaticanal. Con su bajeza bendidísima, callo de hacha. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!